Bueno, primero que todo agradecer la invitación de la Universidad de Chile y de la Universidad Abierta. A ver, a mí me gustaría referirme un poquito a cómo nosotros hemos vivido el proceso desde aquí de Recoleta. En realidad me invitaron a hablar un poco más de los temas locales y tal vez hablar en dos tiempos distintos, pero que generan expectativas similares. Y trataré de ajustarme al tiempo lo más que pueda. Y uno tiene que ver con la expectativa que genera la elección del alcalde Jaue acá en Recoleta, que se expresa de varias maneras y una de ellas principalmente es el crecimiento exponencial de la cantidad de organizaciones sociales que empezamos a constituir los siguientes cuatro años que llegaron a cerca de 600 organizaciones sociales. Y con un nivel de participación en los procesos fundamentales, principalmente el proceso PLAECO desarrollado entre el 2013 y el 2014, que convocó a más de 5.000 personas. Y de ahí una serie de hitos tremendamente relevantes que terminan con la lógica y la articulación de nuestro diseño de políticas de desarrollo local, que son nuestros servicios populares, y que inauguran y coronan y coronan el primer periodo con la farmacia popular, después la óptica y todos los otros servicios populares, pero que en el periodo y luego en la reacción se construye, siento yo, y hasta el día de hoy un proceso de legitimidad de la autoridad local que permite, de alguna manera, ir estableciendo ciertas acciones en el desarrollo de políticas públicas que permiten ir corriendo el cerco. Entendamos correr el cerco con esto que siempre nos vemos enfrentados a la norma, pero sin embargo buscamos la forma de, más allá de la norma, poder efectivamente llegar a nuestra comunidad con los servicios más efectivos y más sensibles que requiere la gente. Otro día podremos reflexionar respecto del detalle de esto, ¿no? Pero este proceso de legitimidad del gobierno local nos pilla un poco el 18 de octubre con una situación social bien compleja, yo diría en la mayoría de las comunas, y no digamos que en Recoleta no pasó nada, pero efectivamente en Recoleta se vivió el proceso de manera distinta, no solamente habíamos logrado acumular fuerza y organización a través de este periodo, y aquí no quiero parecer como que lo hacemos todos perfectos, no exento de errores, no exento de equivocaciones, como todos los procesos, pero sí con un importante crecimiento y legitimidad que nos permite finalmente asumir este periodo con más o menos, y aquí entro al contexto local, 92 cabildos autoconvocados, con un promedio de participación de más o menos 2.300 personas, con un promedio de discusión de los cabildos de alrededor de dos horas, donde se generan varias cosas bien interesantes en términos de fenómenos, yo diría que uno de ellos tiene que ver con que nuevamente tú puedes reconocer en el encuentro comunitario, en el encuentro en la calle, a una comunidad que se vuelve a mirar a la cara y a reconocer de una manera distinta, con un ejercicio de solidaridad, de planteamientos respecto de cómo debe ser el nuevo contexto y el nuevo desarrollo y el Chile que queremos. Yo tengo varios datos, pero me gustaría reservármelos como para la segunda vuelta de un borrador que desarrolló un equipo y que no quiero dejar de mencionarlo, donde está Nicolás Farías de la IDECO, Rodrigo, no recuerdo su apellido de educación, que lo vi por ahí principalmente, dirigido también por algunos compañeros que trabajan en la alcaldía, pero que nos permitió generar una cantidad de información respecto de cuáles eran los temas principales y como para dejarlo planteado, efectivamente, en esta familia de planteamiento, la necesidad de alcanzar mayores derechos sociales sin duda es el principal. Y eso efectivamente implica querer cambiar de alguna manera y de forma radical el estatus quo. Y por otra parte, porque lo quiero dejar mencionado, es el proceso de consulta ciudadana y aquí reconocer la labor del alcalde Jago en tanto logró, con un conjunto de alcaldes progresistas, por decirlo de alguna manera, efectivamente poner al centro de la discusión la necesidad de que la ciudadanía fuera escuchada y que los gobiernos locales empezaran a cumplir un rol distinto respecto de estos temas, porque salió contra la orilla que si no hacíamos consultas locales en realidad no podíamos hacer consultas, como si los temas nacionales no fueran temas locales también. Entonces nos vimos la obligación de incorporar cada comuna algunas consultas locales. Pero bueno, se logra finalmente sacar, presionando un poquito a la Asociación Chilena de Municipalidades, este plebiscito que logramos, perdón, esta consulta ciudadana que logramos hacer el día 15 de diciembre con algunos resultados que a mí me gustaría mencionar porque en realidad dan cuenta clara de lo que la ciudadanía hoy día está expresando y lo que está expresando es la necesidad de cambios profundos en muchas materias. Gracias.